Se viene la celebración de Navidad y fin de año y no hay que aprovechar la distracción de la llegada del Papa Francisco para desplegar las medidas de seguridad en la venta indiscriminada e informal de la pirotecnia, principalmente en el emporio comercial Albarracín. En ese sentido, la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Trujillo ya inició las coordinaciones con la SUTRAN para planificar las acciones necesarias y así evitar una tragedia como la ocurrida en Mesa Redonda el 29 de diciembre de 2001. Bueno, yo ya he tenido una reunión con la señorita, la licenciada Lucila, que es la gerente de SUCAMEC, acá en Trujillo. Justo esta semana que viene tenemos la segunda reunión a efecto de hacer una etapa de preparación previa para las fiestas navideñas. Pero no solo la venta debe erradicarse, sino también la fabricación clandestina en algunos talleres artesanales ubicados en la periferia de Trujillo, que no gozan de los permisos ni de las medidas de seguridad. Sabemos que en las fiestas navideñas hay un ingreso indiscriminado de pirotecnicos no controlados, porque más el pirotecno para empezar no está formalizado ni menos está legalizado, pero lo que más nos preocupa es el ingreso indiscriminado como lo que se ve en Mesa Redonda, que hay almacenes donde guardan esto para después venderlo en forma también irresponsable. Urge pues asumir compromisos y desplegar el trabajo articulado entre la compañía de bomberos, Policía Nacional, Seguridad Ciudadana, Ministerio Público, Defensa Civil, entre otras entidades, para intervenir de manera inopinada en los centros comerciales, donde se expendan material pirotécnico y registren elevada vulnerabilidad de incendios. Gracias. 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 Gracias.